Hola, bienvenidos a Andrés Solo TV una vez más en otra de nuestras entrevistas. Aquí tenemos a Juan Teixeira. Lo hemos entrevistado antes, pero insólitamente es la primera vez que en Andrés Solo TV entrevistamos dos veces a la misma persona, pero es que hay un motivo. Es que este hombre ha vivido lo invivible, cosas que poca gente ha vivido y pocas cosas que poca gente sabe. Y ahora veremos por qué. Este hombre, después de haberlo entrevistado yo, después de sus viajes, porque él es fotorreportero, fotopericulista. Y ha estado por Cisjordania y por Palestina y Ucrania. Así es por lo que lo habíamos entrevistado otra vez, pero después estuvo en Edoménie, en los campos de refugiados. Y yo ya dije, yo te quiero entrevistar. Se me fue escapando de así y se me escapó ya otra vez y se me fue a Turquía. Turquía, esta vez en Kurdistán. Y estuvo en Kurdistán. Y dije, yo hombre, más razones todavía. Y entonces tengo ya aquí ya una serie de cosas que quiero preguntarle. Que vamos a intentar ir un poco de prisa, lo cual va a ser difícil. Bueno, primero, muchísimas gracias, Juan, por prestarte y por ofrecerte. Es la primera vez que una persona quiere volver a hacerme preguntas. Yo he visto aquí como una serie de pasos que creo que sé que podemos ir siguiendo para entender un poco lo que pasa por ahí. ¿Qué interés, porque parece que es obvio que hay un interés en desestabilizar Siria, no? ¿Qué interés hay por parte de Israel, Turquía, Arabia Saudí y Estados Unidos en desestabilizar la situación en Siria? Bueno, supongo que son muchísimos, pero al final si se te pones a reducir, 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 está el dinero y la hegemonía internacional. O sea, es una zona que a Estados Unidos y a Occidente siempre le interesa que esté desestabilizada, que no crezca como ayer les gustaría. Son aliados de Irán y, digamos, de otros ejes del mal que están en contra de lo que es el bloque occidental. Entonces es mucho más fácil tenerlos, para tenerlos controlados, pues tener un país en guerra. Y, pues, pues está el petróleo, está la venta de armas, que siempre tiene que haber guerras, como bien sabes, para que podamos vender un montón de armas. Y, pues, y básicamente, pues yo creo que es eso, sí. ¿Y el tema este del gasoducto y tal, el control del tráfico del gas que pasa por Siria? Sí, eso dicen que fue un factor bastante influyente también. No sé hasta qué punto, la verdad, tampoco es que sea especialista en el tema. ¿También Rusia quizás se vea interesada en ese tema? Sí, sin duda. Toda la región es muy importante para Rusia, para China, para Estados Unidos, para el mundo en general. O sea, el control de esas zonas siempre ha sido históricamente súper importante. Yo estuve en la frontera con Siria hace poco y me quedé absolutamente impresionado con pueblos que llevan habitados más de 2.000 y 3.000 años y que han pasado por allí por cientos de civilizaciones. Ha estado, es una zona del mundo que siempre ha estado habitado y siempre ha habido guerras. Siempre se han movido las fronteras y siempre ha sido una zona muy complicada. En la tele nos hablan de los rebeldes que luchan contra el gobierno sirio. Esos rebeldes, yo creo que tengo entendido, pues muchas veces son financiados por Estados Unidos, por Arabia Saudí, por Turquía, son incluso brazos de al-Qaeda, como el frente al-Nusra. Y esos rebeldes están organizados y los otros los apoyan o están organizados por los propios estados estos que nos comentamos? Es de todo un poco. Yo, bueno, primero ya te digo que no soy un especialista en el tema, no es que controle demasiado tampoco, pero lo que hay son cientos de grupos armados que pertenecen a diversos mandos. Muchos de ellos se autogestionan totalmente, pero muchos otros dependen de otras fuerzas externas. Estados Unidos ha apoyado a muchos grupos, o sea, todo el mundo tiene ahí su propia facción. Pues está Hezbollah, están Estados Unidos, hay una mezcla ahí de facciones armadas que eso es lo que ha evitado, digamos, que se pueda solucionar la guerra durante todos estos últimos cinco años, que no es que haya dos grupos que están luchando uno contra otro y se acabó, sino que está Al-Assad y están decenas de grupos armados diferentes que incluso se matan entre ellos. O sea, se matan a Al-Assad, se matan entre ellos, a unos se respetan, a otros no, nacen nuevos grupos, se separan otros, o sea, es una locura total y absoluta. Sí, porque muchas veces estos controles de los gobiernos son como así muy, a grosso modo, ¿no? Tampoco puedes controlar a todos los individuos. Sí, claro, ni de broma, claro. Entonces Estados Unidos vio que en su momento le venía bien derrocar a Al-Assad, dio armas, dio formación y demás a esos grupos rebeldes, y ahora se vio que esos grupos rebeldes son demasiados rebeldes. Y son islamistas radicales y no, o sea, ahora utilizan sus pick-ups, sus armas y todo, pero ya no, digamos, obedecen las órdenes que se les estaba dando. Entonces, claro, se les ha ido de madre por todos lados. Al-Assad no es ningún santito, ¿no? Supongo. No creo. No me lo parece. De todas formas, si le atribuyen muchos ataques que parece que no son ciertos, como un ataque químico de hace unos años, que se insistían que había sido él, fueron allí investigadores de la ONU y dijeron que para nada había pruebas de que eso fuera así. El otro día pasó algo parecido. También el gobierno sirio lo niega, pero antes de que pueda haber ninguna comprobación, ya Estados Unidos ha aprovechado para lanzar un ataque como respuesta a eso, que supuestamente habían sido ellos. Pero bueno, eso no te pregunto nada, que no sabes nada, igual que yo. ¿Tú qué crees que busca el Daesh en realidad? O sea, ¿tú crees que realmente lo que buscan es crear un califato? ¿O crees que es algo más consciente de que está apoyando a Estados Unidos? ¿O crees que simplemente Estados Unidos puede tener ahí unos dirigentes que guían y el resto que sigue? No lo sé, sinceramente no lo sé. Es realmente complicado. Sí que creo que... ¿Cómo lo sigas así? ¿Te has entrevistado? Me estás diciendo que soluciona el tema que está la gente ahí corrando. No, a ver, yo sinceramente en eso creo que hoy en día nadie tiene la respuesta exacta a eso. Yo creo que es un grupo armado que ha sido, digamos, apoyado externamente, principalmente por Israel y por Estados Unidos, pero que una vez ha llegado a tener ese tamaño tan enorme y esa fuerza tan grande, pues no ha cedido a lo que se quería desde su creación, digamos un poco. Sí que creo que están bastante mal de la cabeza y que sí que creo que quieren un califato, digamos, lo más grande posible, instaurar la Saria y todas esas mierdas de religiones que tanto les gustan. Ahora, ¿hasta qué punto es una herramienta a utilizar o no? No sé, tendrá su parte, pero sinceramente no creo que sea todo el peso. Muy bien, vamos al tema de Turquía y los kurdos. Los kurdos han chupado hostias de mala manera por todos los lados desde hace siglos, ¿no? No tienen un estado propio y han estado ahí viviendo en medio de varios estados y los han reprimido y machacado por todos los lados. Resumiendo la historia. A mí me llama mucho la atención el caso de los kurdos porque veo que es como un caso bastante único en el mundo, de un pueblo bastante preparado a nivel político, a nivel social, que se revisa a sí mismo. Yo recuerdo que se dice Ocalan, Ocalan, el líder, que lo habían detenido a finales de los 90 en Turquía, lo torturaron de mala manera. De manera totalmente ilegal y escandalosa. Lo ponían en las fotos, en los periódicos, el tío torturadísimo de arriba abajo. El derecho internacional ya sabes que va cuando no viene bien, cuando no... Si pasa en España no va a pasar en Turquía. Y habían cambiado, el PKK, el partido de los trabajadores kurdos, cambiaron un poco la línea de una línea más marxista-leninista hacia una línea más de trabajo de base, de organización de base. Santo gestionado. Efectivamente, y como que de algún modo se resignaron a decir si seguimos matándonos por conseguir un estado nos vamos a escarallar, es mejor conseguir una región que podamos organizarnos nosotros sin necesidad de Estado. Sí, el federalismo que se le fundía. El federalismo democrático. Sí. Con ciertos tintes anarquistas también, ¿no? Sí, hay diferentes grupos también dentro de los kurdos, pero sí, la zona de Rojava, por ejemplo, está totalmente autogestionada, se podría decir que es una zona anarquista prácticamente, y está funcionando increíblemente bien. ¿Y a nivel de feminismo y así es gente común? Totalmente, totalmente. O sea, a mí me encantaría ir ahí. Desde Turquía es totalmente imposible acceder a Rojava ni cruzar frontera. Pero sí que el próximo viaje me encantaría entrar a Rojava para verlo de verdad, si es tan bonito como a mí me parece que es. O sea, verlo realmente de cerca y ver si ese feminismo realmente es cierto, si esa autogestión funciona y realmente cómo viven. Porque después, por ejemplo, los kurdos de Irak tienen una autogestión total, pero que el propio gobierno iraquí se lo permite, es como una federación. Es prácticamente un país, lo que es el Kurdistán iraquí. No es un país reconocido, pero tiene una gestión totalmente independiente de Irak. Y bueno, tienen muchos roces, y ahora incluido entre los propios kurdos, entre los kurdos iraquí, los de Siria, los de Turquía. Dentro de que ya le han dado hostias como panes por todos lados, pues ahora ellos también incluso están entre ellos, ahí medio enfadadicos. Yo ahora veo en la tele que Estados Unidos organiza ataques junto con los kurdos contra el Daesh. Teniendo en cuenta la ideología de esta gente y la de Estados Unidos, ¿por qué se crea ese vínculo? O al fin y al cabo los kurdos son muchos y se unen a cierto tipo de kurdos, pero no al PKK, por ejemplo. Para empezar a Estados Unidos le importa una mierda la ideología ni la... Pero al PKK igual sí. Al PKK sí, pero al PKK... ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Un operador nuevo, ¿eh? Al PKK lo que más le interesa... Al PKK lo que le interesa es primero acabar con su enemigo y conseguir unos ciertos objetivos. Y para eso, si se tiene que aliar con Estados Unidos, pues han decidido que aceptan su ayuda. Eso no significa que vayan a cumplir órdenes de Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí han aceptado su ayuda porque les será totalmente indispensable para seguir con la lucha armada. O sea, prácticamente, si aún lo tienen todo dificilísimo, sin esa ayuda les hubiera sido realmente complicado. Entonces, nosotros tenemos un enemigo común en este momento concreto, pues vamos a ayudarnos un poco para derrocar ese enemigo común. Pero no creo que nunca el PKK vaya aceptando el tipo de orden de Estados Unidos, ni cuando cambie la dirección a Estados Unidos ellos vayan a reventarse, ni mucho menos. Creo que ha sido una ayuda puntual, digamos, estratégica, estratégica, llámalo como lo que diga. Es que ahí hay un Cristo de la Oscar, es increíble. Porque ahí entran factores de... Por ejemplo, Estados Unidos tiene relaciones muy próximas con Turquía. Tiene un montón de bases, forma parte de la OTAN y es una zona estratégica para toda la zona. Turquía ha tenido un berrinche increíble con este apoyo a los kurdos por parte de Estados Unidos. O sea, hay toda una serie de movimientos, hay interfacciones que en teoría son enemigas, pero que se apoyan concretamente para ciertas cosas. O sea, hay un montón de historias ahí detrás, es una pasada. Y Turquía aprovecha siempre cada excusa de ataque del ISIS para lanzar un ataque antiterrorista para atacarlo a los kurdos siempre. Se les da un descargo tremendo. Sí, sí, total y absoluto. O sea, se han centrado más en machacar a los kurdos que al ISIS, pero vamos, de largo. Estaban haciendo negocios con ISIS con el petróleo. Exacto. Todo el petróleo que salió del califato salió a través de Turquía. Y hay imágenes de camiones saliendo directamente. Y qué ha pasado. No ha pasado una mierda. Entran armas, sale un petróleo y qué, no pasa nada. Ahí se queda eso. Bueno, pues de aquí lo que ocurre es que hay un montón de gente viviendo en Siria. Hay zonas densas que dicen, me estoy muriendo aquí, están matando a mi familia. Ya no queda ni ciudad ni nada aquí. Pues me tengo que ir de aquí, porque me voy y me muero aquí. La gente que se queda es increíble. No sé si ustedes están en Mosul ahora, que están en el Papandí. Y hay gente todavía que sigue allí. Y que no se va. Y que no se va, tío. Que a mí me parece algo totalmente absolutamente increíble. Es increíble. Pero ¿dónde es lo que les queda si se van, tío? Y dices... Sí, ¿y a dónde? Y a vagabundear por el mundo. Y a morirte ahogado. Prefiero morir en mi casa que por ahí. No sé. Es una decisión que ojalá nunca tenga que tomar. Pero tiene que ser durísimo. En plan que quiero ser un vagabundo y buscarme la vida con mi familia por ahí. O esperar a ver si me cae una bomba encima o no. Más que vagabundo. Porque meterte en un barcucho ahí y que te mueres ahogado, tampoco... Es tremendo. Entonces, claro, se van de ahí. Existe una ley internacional de derechos humanos que exige que los países acojan a refugiados de guerra. La UE se pasa eso por el forro de las narices. La UE va de todas. Los meten en campos de refugiados que le llaman. Y hacen un trato con Turquía. ¿En qué consiste exactamente? Consiste básicamente en que nadie puede entrar ya a Europa si no pasa antes por Turquía. Es decir, Turquía hace un poco de mucha contención para que no haya un flujo migratorio descompensado hacia Europa. Y entonces lo que se hace en Turquía es ficharlos, ver quién sea la persona y a partir de ahí llevarlos de manera regulada hacia cada destino final en Europa. Por eso se repartieron como unas cuotas, pero eso al final le ha servido un apuramiento. Han devuelto a un montón de ellos. España todavía no ha acogido ni al 1% de las personas que había acordado acoger hace un año. Alemania es el país que menos, en relación a lo que había dicho que iba a acoger, es el que menos ha acogido de toda Europa. Decían las noticias en otro día. No lo sé. Me resulta extraño. Eran los que decían que iban a acoger un número mayor. Sí, y que al final igual de ese número fueron los que menos. Porcentaje. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, nadie. O sea, el único país que cogió a sus 10.000 refugiados y se los llevó fue a Canadá. Que ya verás, que es lo más complicado, digamos, llegar hasta allá. Que puedes decir, problemas logísticos o tal, pues no hay ningún problema para un país tan sumamente grande y con tantos fondos como para hacer eso. Y en Europa muchísimo menos que poner unos putos autobuses, que me estás contando. Y que hay un montón de zonas despobladas de toda Europa donde se necesita la gente, mano de obra y demás. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Y por qué se les tiene en campos de refugiados en Turquía, que son ciudades ya totalmente? Son cárceles al aire libre. He intentado acercarme a varias y ni es que no puedes directamente ni acercarte. Están totalmente militarizadas, con cercos y caritas y vallas metálicas. Y nadie se puede acercar ni entrar ni salir de ahí. Son cárceles directamente al aire libre y con ciertas comodidades. Que en algunas más que en otras, pero son cárceles. O sea, tenemos ahí a los inmigrantes en cárceles esperando a ver qué hacemos. ¿Y muchos pasando hambre, frío, muriendo de frío? Sí, claro. En Turquía solo permiten entrar en un campo que digamos que es el que tienen bonito para la prensa. Es decir, tú ahí sí que como prensa te acreditas y puedes ir a un campo de refugiados, pero tienes que ir a ese. Y ese lo tienen muy bonito y muy tal, pero hay un montón de campos más que no hay imágenes ni nada. No se permite entrar ni sacar imágenes, pero que hay un montón de testimonios de que es basura pura, que están ahí prácticamente sin condiciones infrahumanas. Y en Idomeni tuviste eso también, ¿no? Sí, lo que pasa es que en Idomeni no era un campo de refugiados a luz. En Idomeni llegaba gente y gente y gente de manera totalmente descontrolada y se encontraba con que la fortera estaba cerrada. Entonces lo que hacían era plantar su tienda, buscar un sitio donde quedarse, porque esperaban que se fuera a abrir ese paso. Tenían esa esperanza. Nunca se llegó a abrir, empezó a llegar gente y gente y cuando más gente hubo allí había 15.000 personas. Allí tiradas, en mitad de la nada, sin ningún tipo de facilidad, sin ningún tipo de ayuda externa, ningún gobierno, nada. Lo único que había eran algunas ONGs muy pequeñas, gente de Grecia o del resto de Europa que cogía su furgoneta y se iba allí a dar comida y poco más. Eso era todo lo que había. Por eso no es que fuera un campo de refugiados al uso, porque ni siquiera, o sea, ni había choto. O sea, era gente tienda de campaña al barro. Y Turquía, yo he entendido que de esos refugiados que tenía que, de algún modo, reubicar en Europa, ha devuelto a muchísimos a Siria, ha incluso espantado a muchos a tiros y ha matado a algunos de la frontera. O sea, que eso va a ser un puento muy bordo, ¿no? Sí, sí, enorme. Fue un parche que Europa se quiso poner ante una avalancha migratoria que no lo es tanto, porque realmente podríamos haberlos absorbido sin demasiados problemas. Pero, no sé, me imagino que la extrema derecha y los factores más retrógrados y más sucios de Europa salieron ahí a la palestra a quejarse y a decir que esto no podía pasar y no pasó. Además, Turquía es como el gángster de Europa, ¿no? Si algo pasa en la Unión Europea a veces queda muy feo, pero Turquía le hace trabajo sucio un montón de cosas a Europa. Sí, es un poco el matón de Europa en ese sentido. Lo ha sido últimamente y con esto de los refugiados es algo totalmente evidente. Y es que es tan, tan, tan evidente y tan inmoral y tan sucio y tan feo que es que da un puto asco ser europeo ahora mismo, por lo menos a mí. No, yo soy yo. Yo me siento responsable de lo que hago yo. Sí, sí, sí. No, yo también en ese sentido, pero es que me resulta muy bravizoso. Vamos a ver. Te voy a preguntar una cosa ahora que se me viene a la cabeza. Bueno. Mmm, bombardeo los... Ah, que todo esto de algún modo sea... Yo creo que parte del freno que le han metido al tema de los refugiados ha sido a base de darle fuelle, darle fuerza a la ultraderecha y a la islamofobia en Europa, ¿no? Se ha visto desde todos los ámbitos, los estados, la prensa, los medios de comunicación, un inflar, la ultraderecha, un inflar la islamofobia tremenda, siempre vinculando a esta gente con el islam, cuando no todos son musulmanes, vinculando el islam con el terrorismo, vinculando el islam con el Daesh, creyendo que esta gente viene a imponernos sus creencias. Y de algún modo eso ha justificado mucha pasividad social al respecto, ¿no? Yo lo que no entiendo muy bien es hasta qué punto a los poderes económicos les viene bien todo esto. Porque, es decir, entiendo que haya personas con un coeficiente intelectual tan bajo que consideren que lo que venga de fuera nos va a hacer daño. O que la gente que escapa de una guerra nos puede venir a hacer daño a nosotros y no quiere tener una vida feliz. Pues habrá gente que lo entienda. Pero, ¿por qué se está vendiendo esa ideología desde los medios de comunicación principalmente? ¿Cuál es la razón? Es decir, lo que a mí se me escapa totalmente. Yo creo que eso lo que hace es justificar invasiones. Sí, que justifiques medidas más retrogras, más neoliberales, o llámalo como quieras, puede ser. Yo lo que veo es que la gente, como es así, como es ella, identifica ciertas zonas con cierta religión. Entonces, si esa religión tú la conviertes en el demonio, luego toda acción contra ese demonio está justificado. Y el demonio resulta que, mira, que tiene ahí petróleo y tal y cual. Y entonces se justifica mucho esas cosas también con el tema de las mujeres, ¿no? Ahora, de repente, a todo el mundo le preocupa muchísimo a las mujeres. Y lo peor que le puede ocurrir a una mujer es que quiera llevar un velo a ella. Porque además hay países en los que te pueden obligar, ¿no? Como es en Arabia Saudí o Irán y tal. Pero la mayoría de las mujeres musulmanas pues llevan esa ropa como las mujeres aquí llevan faldas o llevan zapatos de cierto tipo. Bueno, sí, es un tema más profundo. Sí, pero quiero decir que no implica necesariamente eso. Sí, una cosa no lleva a la otra. Una mujer aquí tampoco puede ir pelotas si quiere. Y una mujer no puede ir en tetas y un hombre, sí. Sí, está claro que aquí también tenemos nuestras cosas. Que el machismo existe en todas las culturas parece obvio. Lo que pasa es que nos están recalcando todo el tiempo. Menos más que otras. Sí, menos más que otras. O se nota. Cuando tú vives, tienes normalizado lo que ves a tu alrededor, pues no te llama tanto la atención. Cuando el machismo se reproduce de otra manera en otro sitio te llama más la atención. Y siempre les ha importado una mierda a las mujeres en todas las guerras y las violan y les hacen de todo. Y resulta que ahora les importa mucho. Las mujeres utilizan el tema del supuesto hiper machismo de todos los musulmanes como justificación de los progres incluso para invadir esos sitios. Porque es que ahora ves a gente que es progre, que apoya cosas que son súper fascistoides en nombre de la liberación de las mujeres. Cuando esas mujeres además están diciendo déjame en paz, que no necesito que me liberes de nada, que yo quiero vestir así. ¿Tú crees que hasta ese punto se llega con el tema del machismo o el feminismo, digamos, como para justificar también acciones en esas zonas? Sí. No me lo había planteado. O sea, no como algo exclusivo, pero sí como alguna forma de crear animadversión hacia la comunidad. Hacia el enemigo, digamos. Sí, sí. Sí, sí. Seguramente sí. Lo que veo es que esa forma de pensar, digamos, de resurgir la derecha más casposa en Europa es súper autodestructivo. Incluso para el que lo está fomentando. O sea, puede que sí que ahora mismo saques un rédito, digamos, en el sentido de que pues puedas hacer y deshacer un poco más a tu antoja con ese tipo de legislaciones más restrictivas o hacer un poco más lo que te dé la gana. Pero eso es una bomba de relojería a corto plazo en Europa. Claro, pero yo creo que es un poco a corto plazo, ¿no? A corto plazo no son de utilidad, les damos rienda suelta. Cuando nos dejan de ser de utilidad porque a la ultraderecha no le interesa el capitalismo. Le interesa para cepillarte a esos que haces el trabajo sucio. Entonces, mientras ahora necesitan a alguien que les haga un trabajo sucio, pues lo fomentan. Son los grupos de la política. Claro, claro. Y yo creo que cuando les vuelvan a resultar un problema, ojo, eran grosos. Machacaran otra vez y dirán, ¿cómo pon los nazis? Sí. Que en realidad tampoco es tan grave como nos lo están vendiendo un poco a veces en los medios, como se pudo ver en Holanda. Que parecía que en Holanda, Dios mío, que iba a ser el cuarto reich ahí de repente, que iba a arrasar la extrema derecha. Y luego se vio que no era para nada así. O sea, que se quedó un poco unado. No sé. No sé. Yo desde luego creo que no tolero la gente que habla de esa manera de los refugiados. Que vienen terroristas camuflados. Hijo mío, tonto tonto. Resumiendo. Te iba a preguntar sobre el futuro, pero ya creo que mejor te hacemos el negro eso. Espanya ahí pinta así de medio lado, ¿no? No pincha ni corta ahí mucho, ¿no? De chupapollas, es americana un poco. Su papel habitual, digamos. Vamos, los que acaban de bombardear hace dos días, o ayer, ¿qué fue ayer o antes de ayer? Eh, ayer. Ayer. Pues salieron de su base la derrota. Ah, por ejemplo. Y le venden armas a Arabia Saudí. A Arabia Saudí. España en los últimos años se ha colocado en el puesto número 6 o 7 de mayores vendedores de armas del mundo. Y su principal, digamos, comprador, obviamente, es Arabia Saudí. Un país que está machacando y asesinando a otro pueblo, que es el Yemení. Que los derechos humanos se los pasan por el forro continuamente. Que es uno de los países, una de las peores dictaduras que existe. Pero son amigos nuestros. Compran armas. Entonces está muy bonito tenerlos ahí cerca. Además es muy gracioso, ¿no? Porque tanto ruego en los musulmanes. Y Arabia Saudí, sí. Pero esos... No, estos son muchos colegas. Arabia Saudí, sí. Es una hipocresía tan grande. Es una hipocresía terrible todo esto. Y lo que más me llama la atención es que hay gente que no se da cuenta de esto. Pero vamos a ver. Pero sabes lo que es Arabia Saudí y ves que tu rey está viajando allí para vender armas y te parece normal o te parece algo lógico. No le das importancia. Es que la gente no... Yo lo que veo es que no ven más allá del telediario. O sea, ve lo que le dice el telediario. Y aunque incluso aunque el telediario hoy te diga... Que mañana te diga... A ver... Si hoy te dice B, será cierto lo de hoy. Aunque ayer dijera nada. O sea, no se cuestionan nada. Y ni investigan otra fuente que no sea el telediario. Entonces... ¿Qué clase de cultura política o lo de nada va a tener la gente? A mí lo de los medios en España me resulta increíble. Uy, y en otros sitios. Pero es que en España es especialmente sangrante. Ya no en la falta de libertad de expresión, como puede ser en Turquía, por ejemplo, que vas a la cárcel. Si, pero ya que las chumas chupapollas a España, eh. Eso, ya me quedo. Como ya no tengo burro, ya me da igual. No, pero lo que me refiero es que en España la única gente que está haciendo periodismo a nivel internacional de calidad... Eres tú. No, no. Yo es que paso directamente porque es que no puedes ganarte la vida. Es Andrés solo TV. No, hay gente que está haciendo cosas increíbles como Miquel Allestarán, como otra gente, que está subsistiendo de manera heroica porque no tiene otras palabras, porque les están comprando a 50 euros la crónica, en primera línea, directamente. Una pieza, yo que sé, de dos o tres minutos de vídeo, cien euros, ¿cómo te pagas tú? Te estás jugando el pellejo ahí. Te estás jugando toda la vida y estás gastando una media de unos doscientos, trescientos euros al día, si te tomas la seguridad mínimamente en serio. Porque tener un Fixer son doscientos euros, prácticamente. Un Fixer es, digamos, un contacto local, que suele ser un periodista local, que realmente es el que hace el trabajo, porque te consigue los contactos, sabe cómo entrar y salir de los sitios. Es, digamos, tu contacto sobre el terreno y es totalmente imprescindible en zonas de conflicto, a no ser que tengas una experiencia ya de muchos años sobre el terreno. Pero sin un Fixer no vas a ningún lado. O sea, el Fixer te consigue entrevistas, te lleva al sitio que quieras ir, evita que te paren los controles militares y te detenga porque conoce a la gente. Es decir, es el que te organiza y te hace el trabajo, como quien dice. Tú, en realidad, lo único que haces es el Fixer. Te da la información, tú le preguntas y demás, y con eso tú haces las piezas. Pero sin un buen Fixer no vas a ningún lado. Y bueno, yo a todo esto, que no hemos hablado mucho, este tipo se está jugando el pellejo todo el tiempo, ¿eh? No, comparado con esta gente de la que te hablo, ni de cerca. Ya, ya, pero bueno, pero bueno, que yo te he visto ahí con cosas explotando de cerca y tiros por ahí volando y con un chisme que... En Ucrania sí, en Ucrania sí, pero en Ucrania sinceramente tuve menos miedo que en otros sitios, porque hay un bando y hay otro bando y puedes tener la malísima suerte que caiga un grado o algo así, pero aparte de eso no hay ningún otro peligro. Es decir, eso pues al final es una casualidad como si ahora aquí cojo y me atropelle. Que igual es algo más alta, pero que no deja de ser una casualidad muy grande que te pasara eso. Pero yo que sé, en Turquía, por ejemplo, pasé bastante más miedo esta última vez, porque me detuvieron dos veces y me vi que me metían para el calabozo y eso es lo que más miedo en el mundo me da. O sea, si me mata un grado en un cráneo, pues mira, me quedo allí y ya está. Pero que me meta en una cárcel turca, por ejemplo, eso me da pánico, hombre. Eso me da auténtico pánico. Eso que te secuestran es lo que más miedo me da. Eso es... Hasta ciertos puntos llego y otros no. En Siria, por ejemplo, no traería ni de broma por eso. ¿Y tú por el dinero no más? Porque tú no ganas, no pierdes, basta. Ahora mismo gano un poco a veces. Por fin. Exacto. Pero ganar, ganar, como que puedas tener tu sueldo, pagarte tus autónomos y ganarte un sueldo es absolutamente imposible hoy en día en España. Pero es que, ya te digo, te puedo decir dos o tres que lo hagan en España y el resto se han tenido que ir, porque tenemos una generación de periodistas y fotógrafos en España de la hostia, la mejor de la historia en España, y están todos trabajando fuera. Todos, todos. Es que no hay ni uno solo que diga, pues puedo venderla a medios españoles. No. Porque es tan miserable y ya no solo es poco el dinero que ganas, sino el maltrato que te dan. Que parece que como que hay mundos de periodistas y si no lo haces tú, te lo hace el otro. Y si no lo saco de agencia y si no me lo invento. Que es decir, una cobertura de calidad que cuesta un dinero en España no se valora directamente. Ni incluso te tratan como la última mierdecilla. No, yo que sé. Y después se juegan las medallas cuando, yo que sé, cuando le sucede algo al periodista te dicen, era nuestro reportero y tal, y una puta mierda. Era un freelance al que le estabas pagando 50 euros por una pieza. Entonces, desde el momento en el que los medios son tan, tan, tan horribles en España, creo que está casi todo perdido en el sentido de poder educar a la ciudadanía. Ya no es que venga de la educación primaria y tal, es que hoy en día la información que le puedes conseguir en los medios en España es muy mala. Es horrible. Y no por censura directa, sino por censura indirecta a maneras de temas ya económicos. Es decir, que no puedes permitirte pagar una cobertura decente hoy en día. No puedes. Y ya ahora, todo lo resumido que puedas, háblame del tema de Turquía. Que me decías que era un tema muy importante. Turquía a mí me llamó muchísimo la atención, el retroceso en libertades. Sí, muy resumidamente. Lo voy a intentar. Está viendo Turquía un retroceso en libertades enorme, en el sentido de que Erdogan, ese ser que todos, lo que os sonará, como un pequeño genio con aires de grandeza, que ha utilizado un golpe de estado que se ha dado en su país, que muchos creen que ha sido un autogolpe de estado, y a partir de ahí ha declarado el estado de excepción en el país. Llevan más de seis meses con estado de excepción. Esto sí que significa que el ejército de la policía puede entrar en tu casa, sacar tu hostia limpia y meterte en la cárcel el tiempo que le dé la gana, de manera indefinida, sin juicio. Por ejemplo, o dejarte tirar una cuneta sin más. Esto ha conseguido que despidan a 150.000 personas del gobierno, desde jueces, a celadores, a cualquier persona que no es próxima al partido del gobierno. Se le ha despedido como primer aviso. Ha habido más de 15.000 personas detenidas en los últimos seis meses, detenidos por temática política. No estamos hablando de gente que está directamente haciendo oposición democrática al líder que está ahora mismo. Pues se les ha detenido 15.000 personas en seis meses. Es una barbaridad. Y los medios de comunicación se han cerrado directamente. El que no, cuando llama a Ardoca y dice, esto me lo cambias, el que no acepta, se le cierran medios. Se han cerrado 150 medios desde el golpe de estado. Y se han detenido a 200 periodistas, más todos los que han escapado del país. Hace 15 días, un mes, detuvieron al responsable de Reporteros Sin Fronteras, que es un alemán. Pues la han detenido directamente y nos han cortado un duro y sigue en la cárcel. O sea, es que no se corta un poco en mantener la imagen hacia Europa, porque Europa ahora mismo la tienen agarrado a los huevos con el tema de la inmigración. Tampoco le importa mucho porque saben que ya no van a acceder a la Unión Europea y que tampoco es la panacea como pensaban antes. Y pues ahora mismo Erdogan está en una situación de que si gana el 16 de abril, que dentro de nada va a haber un referéndum, en el que el referéndum se vota si va a haber un cambio en el sistema... Electoral. No electoral sin el sistema presidencialista de Turquía. Es decir, se va a pasar de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista. En el que eso significa que Erdogan va a tener mucho más poder del que ya tiene. Es decir, va a poder movilizar a las tropas y actuar sin necesidad de ir al Parlamento. Va a poder aprobar un montón de leyes sin necesidad de ir al Parlamento. O sea, va a tener todavía mucha más libertad de la que ya tiene. Porque ahora mismo tiene una mayoría y tiene un control bastante grande sobre el Parlamento. Pero es que ahora, si el 16 de abril se aprueba esto, que todo el mundo cree que se va a aprobar, si no es de manera legal, es de manera ilegal, pues va a ser una dictadura, literalmente. Literalmente. Si ahora mismo está muy próximo, si se le permite dar ese paso, va a ser una dictadura brutal la de Turquía. Y es una pelota que está a punto de explotar, que está ahí. Y Europa está mirando hacia otro lado por problemas estratégicos o llámale como quieras. Pero le está permitiendo, carta blanca, hacer lo que le dé la gana ahí. ¿Y crees que puede desembocar en guerra civil eso? En guerra civil es complicado, porque realmente existe un patriotismo muy grande en Turquía. Y Erdogan lo está, digamos, sabiendo explotar muy bien. Todos estos problemas que hubo con Alemania y con Holanda, por ejemplo, no es más que una forma de sacar a los patriotas y decirle, oye, todo el mundo se está metiendo con Turquía, pero yo soy un líder fuerte y os voy a guiar. Y mucha gente se traga esas mierdas y lo apoya. Entonces, no es que haya una división grande en Turquía, pero la está consiguiendo. Porque todos los que están en contra de Erdogan o se están callando o se tienen que ir del país. Literalmente. Hay cientos de artistas, de profesores de universidad y demás que se han tenido que ir del país porque no quisieron callarse y no quisieron acabar en la cárcel, lógicamente. Y está viendo, digamos, está yendo todo el mundo que está un poco en contra y está viendo lo que va a suceder, está escapando de Turquía. Bueno, pues estamos por concluido esto. ¿Quieres añadir alguna cosa? Tantas. ¿Para otra? Para otra. Oye, encantado. Un placer siempre. Espero verte vivo. Igualmente. Muchas gracias. Un placer hablar contigo, es como un psicoanálisis ya. Tenemos aquí dos cámaras, por eso hago así, ¿eh? Pues nada, esta es otra de las entrevistas de Andrés Solo TV. Una de las más interesantes seguramente, como todas. Y espero veros pronto en más vídeos de Andrés Solo TV, en más entrevistas. Y... Seguirte a este chaval que es un grande.